La filosofía estoica ha existido durante siglos, y ha sido adoptada por muchos como una guía para una vida plena y tranquila. Según esta filosofía, la verdadera tranquilidad se encuentra en el control de nuestras acciones, y la aceptación de las circunstancias que no podemos cambiar. En primer lugar, los estoicos creen en la importancia del autodominio. Para ellos, la verdadera tranquilidad proviene de tener el control sobre nuestras acciones y reacciones. Es decir, debemos ser dueños de nosotros mismos y no permitir que las circunstancias externas dicten nuestra paz interior. Cuando hemos hecho todo lo posible en una situación determinada, podemos sentirnos tranquilos porque sabemos que hemos actuado de acuerdo con nuestros principios y valores. En segundo lugar, la filosofía estoica nos enseña a discernir entre lo que podemos y lo que no podemos cambiar. Muchas veces nos encontramos preocupados por cosas que están fuera de nuestro control, lo cual es una fuente constante de angustia. Sin embargo, los estoicos nos invitan a aceptar que hay eventos y situaciones que simplemente no podemos cambiar, y que nuestra única opción es adoptar una actitud de aceptación y adaptación. Cuando hemos hecho todo lo posible en una situación, podemos encontrar tranquilidad en la sabiduría de aceptar las cosas que no podemos cambiar. Finalmente, los estoicos nos enseñan a aceptar la realidad tal como es. Para ellos, resistirse a las circunstancias implica negar la realidad y solo nos lleva a más sufrimiento. Cuando hemos hecho todo lo posible en una situación, podemos estar tranquilos sabiendo que hemos enfrentado la realidad con valentía y hemos aceptado las consecuencias. La aceptación no significa resignación, sino que implica reconocer que algunos eventos están fuera de nuestro control, y que debemos adaptarnos a ellos de la mejor manera posible. Amor Fatih, estoico.